Claro, la ruta 7 y a la altura de Santa Rosa y sobre todo de noche es cuando se produce la mayor cantidad de accidentes. Es por eso que ahora este municipio sale con el tema de las fotomultas por velocidad. El convenio es para aplicar el sistema de cámaras móviles, SISCAM, que permite efectuar controles de velocidad manuales integrado al Sistema Nacional de Administración de Infracciones, que es una herramienta informática que va a digitalizar el proceso de la emisión de multas. ¿Cómo van a llevar adelante esto desde el municipio de Santa Rosa con un convenio que hicieron con la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Y buscan lo que ya logró San Martín hace un tiempo, tecnología homologada para controlar velocidades máximas en las rutas Nacional 7 y en las rutas provinciales 50 y 153. La idea es labrar o cobrar multas, lo cual también se traduce en una herramienta recaudatoria importante. Santa Rosa sostiene que quiere tener un control sobre las rutas tanto de día como de noche. Tienen claro que la mayoría de los accidentes graves que ocurren en la zona se producen una vez que cae la noche y por eso necesita de un sistema como este capaz de trabajar en esas condiciones. En San Martín, donde esto ya se aplicó, se labra un promedio de 50.000 infracciones anuales por exceso de velocidad. Solo la mitad logran ser notificadas a los infractores y el 14% de quienes reciben la notificación realiza el pago voluntario. Las estadísticas oficiales indican que desde que se implementó el control por radar de la velocidad máxima en el departamento, los accidentes viales y graves disminuyeron drásticamente. Esto sí, es una buena noticia respecto a evitar accidentes, a evitar tragedias en nuestras rutas y caminos.